Recién salgo de Tancana. ¿A ti de Tancana? ¿A dónde estuviste? De Ezeiza. Mira, compa. ¡Ah! 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 ¿Por qué no me haces un informe donde me puedan dar un trabajo? No te victimices. No te automargines. ¿Qué onda? Te estaba reciclogeando la loca, ¿no? Sí, me reciclogeó. Vamos a notar ese que dice para limpieza, a ver cómo nos va a hacer. ¡Yo soy poeta! Plata, vos no te preocupes el tema de plata. Yo te voy a conseguir plata. Pero hay cosas que uno aprende de chicos. ¿De dónde es eso? Yo de Porta Hierro, La Matanza. ¿De dónde? Porta Hierro, La Matanza. Te queda lejos. ¡Sentate! ¡No te vas a ir! ¡Sentate! Como todos los van a colgar, cabrón. No, guacho, vos no estabas acá. Valdad. ¿Verdad acá? Disculpe, señora Guillermina. Me parece que la bebé quiere teta. Algún día se va acá. Dos. Como en Italia. ¿Y la... la niñera? ¿Dónde viven? ¿Una burbuja? ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo está Argentina? ¿Que se viene a pique? ¿La inflación que hay? Yo también hago un par de bolueses para tener un par de pesos, pero... Nada, boludo. Está re jodido. Mal. ¿Ustedes que se vienen a hacer lo bueno acá? ¿Que se vienen a hacer que ayudan a la gente y no ayudan a nadie? ¡Qué maleducada! ¡Qué maleducada! ¡Qué maleducada! ¡Qué maleducada! ¡Qué maleducada! ¡Qué maleducada!